Música Música Tu defensa es por mi gane, tu media límite es excelente Tu defensa es por mi gane, tu media límite es excelente Y tus cuatro delanteros son tuyo, 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 tuyo Y tus cuatro delanteros son orgullo de nuestra justa Ay, 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 orgullo de nuestra justa Ay, 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 orgullo de nuestra justa Música Adelante, adelante, equipo del cienciano Adelante, adelante, equipo del cienciano Tus colores rojo y blanco, planea por la victoria Tus colores rojo y blanco, planea por la victoria Ay, 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 planea por la victoria Ay, 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 planea por la victoria Tu defensa es por mi gane, tu media límite es excelente Tu defensa es por mi gane, tu media límite es excelente Y tus cuatro delanteros son orgullo de nuestro justo Y tus cuatro delanteros son orgullo de nuestro justo Ay, 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 orgullo de nuestro justo Ay, 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 orgullo de nuestro justo Upa, 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 pa, el cienciano es el papá Donde vayas, donde estés, el cienciano es el papá Upa, 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 pa, el cienciano es el papá Donde vayas, donde estés, el cienciano es el papá